Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2024 y seguimos con nuestros reconocimientos de las etapas más importantes de este Tour de Francia 2024. Dificultad leyenda como siempre y vamos directamente a la última etapa de este Tour de Francia, 138 kilómetros con dos puertos de primera y dos puertos de categoría especial. Y un sprint intermedio un poco mal colocado por lo que veo ahí, está ahí en medio del puerto, no sé yo si muchos van a llegar a esas alturas. Para ello seleccionamos, vamos allá, a Jonas Winnegard, uno de los ciclistas que nos faltaba por probar con casi, ya os digo, 83.2 de media, más que Tadej Pogacar. Sí que es verdad que en una vuelta larga, aunque tenga menos media Pogacar, funciona mejor, ya lo comenté el otro día, ya lo veremos más adelante, cuando probemos también al esloveno en carreras de una semana o un Tour de Francia, quién sabe. Vamos a ver el equipo, ahí tenéis a Winnegard, el ciclista de Dinamarca con 83 de montaña y 81 en aguante, un puntito menos, eso sí, que Renko Benepol en aguante. Vamos a ver qué tal funciona, a ver también la condición de forma y a ver si podemos hacer algo en esta temible etapa. Y bueno, ahí veis la selección del corredor y ojito porque nos toca una condición prácticamente perfecta con Jonas Winnegard. No llega a ser dos puntos más, pero 1.3 que con un corredor de estas especificaciones es prácticamente una victoria asegurada si no pasa nada relativamente extraño. Pero sí que es verdad que nuestro gregario Sepkus tiene un punto menos, veremos si puede aguantar toda la tralla que tiene por delante, pero ojito porque las primeras impresiones de lo que va a ser esta etapa son muy muy buenas. Y bueno, da inicio la etapa, voy a poner como siempre las protecciones, en este caso solo voy a poner a Sepkus, el que proteja a Winnegard y el resto, a ver si aguantan simplemente con el ajuste de aguantar sin límite. Pues bueno, como veis estamos llegando ya al sprint intermedio y aunque esté ahí en medio del puerto sí que es verdad que aquí en el sprint intermedio es una zona bastante llana. Ya veis que hay como una pequeña pendiente del 2%, pero muy muy poco donde fácilmente se puede sprintar si queda algún sprinter vivo a estas alturas de la carrera. Y más teniendo en cuenta que es la etapa número 20, o sea que van a venir cascados, cascados hasta aquí. Pues bueno, empezamos el puerto, 15 kilómetros por delante, tenemos muy bien a nuestros compañeros de equipo con el gel, con bastante energía algunos de ellos, excepto Chris Wick, que le voy a dar el gel ahora mismo. Y nada, vamos a intentar aguantar hasta aquí, sí que es verdad que Q se le ha quitado la orden de proteger, a ver si se vuelve a poner, y a ver si podemos hacer una buena carrera y controlar bien, controlar bien a los más fuertes. Vamos a ver. Estoy apretando ahora al máximo para intentar romper la carrera, que nos interesa ahora mismo teniendo en cuenta nuestras buenas condiciones del día de hoy. A ver si nos puede colocar bien, Sepkus, si encuentra el hueco por ahí. Está esto un poco apretujado. De hecho, voy a ir tomándome el gel ya. Mira, ahí aparece Renko, estaba un poquito atrás. Gran carrera la que hicimos ayer con él, una victoria espectacular. Funciona muy bien el ciclista belga. O sea, ese aguante que tiene de 82 es una barbaridad. Ahí está. Vamos a darle el resto de genes. Yo se lo daría a todo el mundo ya. Ahí está Peyo. Conor también. Yo me voy a enganchar aquí, con Renko. Me voy a enganchar con Renko a ver si me puede llevar hasta Tadej Pogacar, que ya lo veo. Ya lo veo ahí, siempre en las primeras posiciones de cabeza, el esloveno. Siempre muy bien colocado. Y muy, muy agresivo. Vamos a ver cómo actúa en la carrera de hoy. De ver si hay algún, pues, gran líder que ataca. Sí que es verdad que en lo que llevo jugado hay carreras que han hecho cosas un poco raras y propositivas, ¿no? Atacar desde lejos, no sé, probarlo, ponerse a tirar un simple líder, no sé. Cosas que me han gustado y que me hace falta exprimir más. Tampoco estoy jugando demasiado fuera de cámara. Casi todo lo que veis es lo que subo a YouTube. Así que poco a poco lo vamos viendo juntos y secamos nuestras propias conclusiones. Ya estamos por aquí, ¿eh? Con Pogacar. A ver si me puedo colocar ahí junto a Kuz. Pero tenemos el equipo muy bien colocado en las primeras posiciones, ¿eh? Ahí veis que han aguantado muy bien hasta estas alturas. Eso sí que es verdad que pronto yo creo que irán cediendo. Y como veis, muy bien colocado, ¿eh? Pogacar siempre ahí delante. También Carlos Rodríguez, Egan Bernal. Tengo mis dudas, ¿eh? De quién será el líder del Ineos. O sea, teniendo en cuenta que está Green Thomas, Carlos Rodríguez y Egan Bernal. Ojito con los tres. Están ahí muy, muy parecidos. No sé yo quién... ¿Quién tomará las riendas en este Tour de Francia? Vamos a cazar ahí al ciclista francés, que lo tenemos por delante. Y también a la FUA, que está a menos de un minuto. Se queda por ahí ya un ciclista del UAE. Ahora mismo en cabeza está Heiter tirando del pelotón. Seguido de nuestro equipo, ¿eh? Que está manteniendo la formación muy bien. Ahí está el italiano Chicone, Adam Bies también. Y el pelotón aún son 70 integrantes, ¿eh? Yo pensaba iría que a estas alturas quedaría menos gente ya. Pancarta de los 10 kilómetros. Ahí está. Sepkus aguanta bien, ¿eh? Está aguantando bien el ritmo. Y ahora sí que sí se pone mi equipo ya a tirar, ¿eh? Ahí está. A ver si me puedo colocar junto a Trachnik. Los giros son un poco raros en este Tour. La verdad, me gusta yo creo que menos, ¿eh? Se gira muy raro. Es muy fácil que te echen fuera del asfalto. Eso habría que echarle un vistazo. No sé vosotros lo que opináis acerca de ello. En el modo online se ve mucho, ¿eh? Que te bloquean los giros, te echan. Bueno, bueno, la organización del equipo muy bien. Ahí está. Vamos, cuatro integrantes en cabeza de pelotón. Y Sepkus, pese a la mala condición de forma, está aguantando bien. Ataca a Pogacar, ¿eh? A falta de 8 kilómetros, tú. Es lo que os comentaba antes. O sea, sí que es verdad que parece que han cambiado cosas de la IA porque atacan en puntos donde en las ediciones anteriores no atacarían, ¿eh? Quiero decir, un ataque a 8 kilómetros en solitario es muy realista teniendo en cuenta que está de Pogacar. Pero me sorprende porque la IA era muy encasquetada y siempre pues hacía lo mismo, ¿no? Aguantar hasta la parte final hasta que se desfonden. Pero ver ataques a estas alturas es muy sorprendente. Ahí está Kus. Hay que reaccionar rápido, hay que reaccionar rápido con estos ataques para que no abra demasiado hueco. Y si está bien Pogacar en el día de hoy puede hacer mucho daño. El resto, pues bueno, como veis se han quedado mirando. Es que nadie ha salido, nadie ha salido a al ataque del esloveno. Ahí parece que ahora aparece el Bora. Imagino que trabajando para Hindley o para Primo Roglic. Pero sí, sí, ha abierto un hueco importante. Allí al fondo lo veis, se acaba de neutralizar justo ahora mismo a la fuga. Y a Sepkus le queda ya nada, ¿eh? De fuerzas, ya le queda prácticamente nada. A ver hasta dónde me aguanta. Vamos a ver. Estamos llantando los últimos cinco kilómetros. Uf, sí, le queda nada ya, ¿eh? Le queda... Vamos. Dos telediarios le quedan. Yo creo que deberíamos atacar ya, ¿eh? Creo que sí. Sí, 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 porque es que se va en solitario, ¿eh? Pogacar, venga. Me muevo a falta de seis kilómetros. Vamos a ver si podemos pillarle la rueda. Tenemos buena condición. No debería haber problemas para mantener su ritmo. Incluso en dificultad leyenda, ¿eh? Ahí está. Liderando el grupo, ¿eh? Ya estamos a su rueda. Y con buenas sensaciones, creo yo, ¿eh? Tenemos el gel rojo para sprintarle. Yo creo que podemos aguantar bien este ritmo. Y nada, nos vamos, ¿eh? Nos vamos con Pogacar. A ver, a ver. Y el resto, no sé yo si nos aguantarán. Pero bueno, está llevando muy buen ritmo, ¿eh? Es lo ven. De momento, mientras no me pida relevo... Y yo a rueda, ¿eh? Vemos dos personalidades, ¿no? Muy diferentes. La de Pogacar y la de Vinegar. Vinegar es mucho más conservador. Y Pogacar es mucho más al estilo de Imerx, ¿no? Atacar en todas partes. Combatirlo todo. En fin, dos corredores... Pues que yo creo que dan mucho espectáculo. Y se compenetran bien. Porque son dos puntos totalmente distintos. Yo veo más a Vinegar como si fuese un Chris Froome, ¿no? Más conservador. Ahí está. Nos enganchamos prácticamente a la rueda a la perfección, ¿eh? Últimos tres kilómetros. Vamos allá. Uf, qué buena miniatura, ¿eh? Voy a poner esto para la miniatura. Ahí, Pogacar y Vinegar. Y por detrás está Blasov. Que parece que se va en solitario. Pero el resto del pelotón prácticamente ni se ha movido. Es que no tienen nada que hacer. Voy a moverlo. Voy a moverlo un poquito. A ver. A ver si me sigue la rueda. Le ataco ahí. Sí, sí. Se engancha bien, ¿eh? Se engancha bien Pogacar. Ahí está. Sí, madre mía, tú. Madre mía, qué final. Voy a pararme de nuevo. A tomarme el gel otra vez. Pero sí, sí. No me puedo... Yo creo que no me puedo desenganchar de él, ¿eh? A un minuto el grupo de Carlos Rodríguez con Blasov. Le muevo la carrera de nuevo. Vamos a ver. Sí, sí. Me sigue. Ahí está. Me sigue bien. No sé cuánto le quedará. Tampoco le tiene que quedar mucho. Último kilómetro ya. Ahí está. Voy a intentar irme por una última vez antes del sprint. Y me aguanta bien la rueda, ¿eh? Me aguanta muy bien la rueda el ciclista esloveno. Último 700 metros. Va a haber un sprint bastante fuerte. Tiene ventaja. Él es más rápido que Vinegar en este tipo de finales. Tiene más aceleración, más sprint. 400 metros. Voy a dar el último empujón. Porque me voy a desfondar prácticamente en la línea, ¿eh? Vamos a ver. Sí, sí. Cede, cede, cede. Vamos a ganar por fuerza, ¿eh? Ahí está. Victoria. Wow, qué carrera. Me ha gustado, ¿eh? Con ese toma y daca de Vinegar Pogacar. Me ha gustado muchísimo y he disfrutado mucho la carrera del día de hoy. Como digo, sí que parece que de verdad esta vez han tocado cosas de la IA porque atacan desde lejos y te sorprenden. Son movimientos que en ningún momento te esperarías de la IA. Y nada, ahí tenéis la clasificación de la etapa. Victoria para Vinegar con una condición perfecta. Hemos tenido mucha suerte ahí. Segundo, Pogacar. Buena condición para él también. Y tercero, el español, Carlos Rodríguez. Muy cerca. Su compañero de equipo, Egan Bernal. Buena carrera para Gagan Hart. También ahí ciclista ganador del Giro de Italia. Blasov sexto. Guillaume Martijn séptimo. El ciclista francés. Ebenepunt noveno. Mala condición para él. Ahí se ve lo importante que es la condición. De no ser así, yo creo que hubiese hecho incluso tercero porque tiene unos stats muy, muy buenos. Lo que me sorprende es Primo Roglic. ¿Dónde está Primo Roglic? Vamos a ver. Roglic. No sé si me lo habréis... Ahí está. El 50 pierde 10 minutos. Y ya veis la condición, condición pésima para Primo Roglic. Que bueno, hace que puedas perder hasta 10 minutos en una carrera tan frenética como esta. Y en una batalla frente a frente. Vinegar Pogacar. Así que nada, espero que hayáis disfrutado esta carrera tanto como yo. Que le deis un buen like si os ha gustado para apoyar el canal y un buen comentario de cosa parecida. También, por supuesto, muchas gracias a los nuevos miembros del canal que cada vez somos más. Y cada vez hay más emoticonos disponibles para disfrutar en el chat. Iré actualizando y poniendo ventajas nuevas próximamente. Así que estad muy, muy atentos. Y nada, nos vemos próximamente con más vídeos y directos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.